Ya, un poco lo que decíamos en un momento era que nosotros como tutores, al no tener formación médica obviamente, la interpretación de los signos son muy carribos en términos generales. Y sí. Entonces cuando nosotros como tutores observamos un vómito, nos pegamos un susto, pero directamente, digamos, basado en falta de información y en prejuicios. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar, y nosotros mismos, personas, tenemos un episodio de diarrea, por ejemplo, difícilmente salgamos corriendo en una ambulancia para que nos den algún medicamento. Lo único que se nos ocurre hacer de pronto es reposar, hacer un poquito de ayuno, estar solo con líquidos, y en definitiva, de esa manera nosotros tratamos nuestros episodios de vómitos y diarrea. No es algo que a nosotros humanos nos genere un pánico de salir corriendo a un médico, o a una clínica. Siempre estamos hablando de organismos sanos y de episodios aislados. Es decir, un vómito, un episodio de diarrea, y no diarrea y vómitos sostenidos, que ya eso es otra cosa. Eso, en términos generales, suele ser una manifestación de una patología que claramente ahí tenemos que sí acudir al veterinario. Eso lo quiero diferenciar mucho porque es muy fácil de confundir. Y la manera de tratar esto, desde mi punto de vista, va desde la nutrición, no desde los medicamentos. O sea, la primera instancia que tenemos que entender con un episodio de vómitos y diarrea de nuestro perro o nuestro gato, que es un mecanismo 100% natural de defensa del organismo ante algún agente externo o alguna situación, digamos, drástica, que de pronto el animalito, por naturaleza, genera un vómito y una darrea. Es decir, no hay que salir a matar el signo rápidamente porque ahí incluso hasta nos podemos perder de entender si esto va a ser sostenido o no. Y nosotros, ¿me entiendes? Salimos corriendo. No, no. El famoso encapsular. Claro. ¿Sabes que Eli, Eliana, nos está escribiendo por acá y nos dice el cambio de alimento en las comidas. ¿El cambio en la comida le puede generar vómito y diarrea? Bueno, ese es el típico caso en el que el tutor se preocupa, dice, uy, se está enfermando. Y en realidad lo único que está ocurriendo cuando se hace un cambio brusco de alimento, demarca el alimento, ¿sí? Porque también ocurre a veces cuando se incorporan alimentos naturales, que sería el mejor de los casos. Pero bueno, el tema ahí, lo que ocurre es que la flora intestinal como que se tiene que readaptar de a poco porque deja de recibir, digamos, ingredientes como nocivos, si se quiere, y empieza a ingerir ingredientes como más saludables y más naturales. Entonces, esa flora intestinal empieza como a regenerarse. Entonces, uno de los mecanismos de defensa ante ese cambio brusco es un vómito y una diarrea, pero no es una enfermedad. A nosotros nos pasa mucho. Uy, le cambié el alimento y vómito. Entonces, listo. No, no, no se lo cambio porque el nuevo es malo. Cualquiera, eso, es más, eso puede pasar si uno cambia de alimento de mejor calidad a peor calidad. No mejor precio, no mayor precio o menor precio. Eso lo hablamos siempre, no tiene nada que ver con eso. Pero el tema es eso, no confundir un vómito y una diarrea justo en el momento del cambio de alimento. Después hay otra asociación que no se hace nunca, que hay veces que ocurre cuando se aplican pipetas o el collar o la pastilla para desparacitar. Eso también ocasionalmente genera vómitos de diarrea que generalmente la gente no lo asocia con eso. Y si hubo algo, habrás comido. Y bueno, sí, recibe esa droga, que en realidad es un insecticida. Claro. Que tiene que pasar por todos los órganos para llegar a la sangre. Flor pregunta por acá, sí, porque yo dije algo del dolor de panza hoy que dice el chiste, no nos van a decirme, echéme voy a la panza, ¿no? Entonces dice, mi vida, pobrecitos, no tienen cómo decirnos que les duele. ¿Puede ser que el pastito evite que vomiten? Claro. ¿Hablamos alguna vez de eso, del pasto? Sí, eso está cada día más resuelto, como que no está asociado con la purga. Hay una creencia muy arraigada de que eso es así, pero no es necesariamente así. Puede ser, digamos, puede ser hasta incluso una cuestión ancestral, digamos, que antiguamente, ancestralmente los perros, como son, digamos, se alimentan de manera ocasional, ¿sí? Solo cuando encuentran presas. En el mientras tanto hay veces que hacen un mantenimiento con ingerir pasto, verduras, digamos, vegetales, ¿no? Pero lo importante es eso. El típico caso en el que el tutor se asusta es, la clásica es cuando se hace un cambio de alimento, ¿por qué? Porque no se hace progresivo, ¿sí? O incluso cuando se incorporan alimentos naturales, también tiene que ser de manera progresiva. Y después, en el caso que se manifieste, tenemos elementos a la mano, como ser, por ejemplo, la sopa de zanahoria, que se llama sopa de moro también, porque un doctor moro, no recuerdo si en el 1900 y algo, hizo tratamiento con sopa de zanahoria para cortar, digamos, diarrea de bebé. Y, bueno, tuvo mucho éxito, bueno, entonces es muy bueno como remedio casero, digamos, como tratamiento casero para manejar una diarrea. Claro. Eso hay que googlearlo y hay que ver cómo se hace porque lleva su tiempo de cocción, la zanahoria, etc. Pero eso como manera, pero lo primero es mantener un ayuno entre dos y cuatro horas para que ese organismo, digamos, tenga su pausa y se reconstituya, ¿no? Claro, ¿qué tema es eso? Sí, te escucho, termina la idea y después te hago unas preguntas. No, y después, posterior, que es muy importante, digamos, en un episodio de arrea lo que ocurre es que en ese mecanismo de defensa prácticamente se barre la zona intestinal, entonces lo que hay que hacer ahí es como regenerarla. Entonces, más allá del corte o no del corte, posteriormente, lo que es ideal es de a poquito incorporar probióticos, que es lo que decimos siempre, por ejemplo, el kéfiz de agua, porque por esa flora intestinal quedó, digamos, arrasada. Entonces, combinar aquellos microorganismos que son positivos para el organismo. Bien, yo a veces pienso que hay cosas que no hay que aclarar, pero por las dudas. Cuando nosotros hablamos de diarrea, hablamos de deshidratación, ¿no? Y nosotros siempre tenemos tendencia a la marca clásica, ¿no? Como para recuperar un poco todo lo que perdimos. No le demos o sí le damos algo aparte que no sea agua al perro. No, no, en el episodio, durante, digamos, posterior a un vómito de diarrea, lo ideal es dieta, digamos, que no ingiera sólido, solo el agua. Solo agua, pero no le pongas graditores, digamos, al plato. No, 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 para nada. Eso te digo. Mirá, y yo tengo un mensaje por acá en el que justamente habla de eso Natalia. Natalia dice, dos días seguidos con diarrea. No sabía si tenía que llevarlo o no al veterinario. Al final se le fue solo. Salió, comió pastito, volvió y después le di gay toret. Gay toret. No, lo que pasa... No, lo ideal ahí es ver la lista de ingredientes y no dar cuenta que no es algo propicio para un animal. Es decir, hermano, nosotros tampoco. Lo ideal sería agua filtrada, si es posible, o hervida y después fría y tal, y tal. Pero lo ideal es un periodo de ayuno de dos, cuatro horas. Así que después de esos dos días sí lo que es importante en lugar de un gay toret es un probiótico, por ejemplo. Bien, ¿eh? El jefe y el yogur natural, por ejemplo. No, la verdad que si te pones a mirar la lista de ingredientes del gay toret es una cosa impresionante. No tenés ni idea de lo que lleva. Claro. Sí, sí, sí. Te leo otro mensaje. Bueno, cuando los perritos comen pasto, dice Javi, y cuenta que los suyos suelen comer los brotes de la tacuarita. Ajá. Ah, bueno, no sé si tendrá algo diferente. Son muy selectivos con los que van a comer, ¿no? Pero bueno, te leí el mensaje de Javi. Sí, sí, por eso, digamos, eso todavía es como que hay como muchas corrientes del ingredientes pasto de que es para purgarse o no. Pero la verdad que es multicausal, digamos. Pero en sí no sería algo que nosotros iríamos a cortar pasto para dárselo. Eso, si el animal lo hace naturalmente, lo hace. Y sí, es lo que decís siempre, el tema del instinto. Nosotros no respetamos el instinto, nos alarmamos, sí, 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 sí. Pero lo importante es no tratar de tapar el signo del episodio de vómito y arrea. Si eso persiste, sí, claramente hay que llevarlo, porque puede ser que se esté gestando algo. Pero a lo que voy a decir, la reflexión sería que a nosotros humanos no nos pasa esto de un bonito salir corriendo al hospital. No es así. ¿Por qué? Porque nosotros podemos contar, manifestar, sí, me siento más o menos. El perrito no te va y es diciendo, me siento más o menos. Y viene comiendo un ultraprocesado de calidad media, media bajo, media, media alta o lo que fuere, como único alimento. Y tiene un vómito y no te va a decir, mirá, yo vengo harto de lo que me está dando de comer y, bueno, ya llegó un punto de comité. Claro. No te lo va a decir nunca. Aplica, ah, mirá el mensaje, escuchá el mensaje de Carlita. ¿Pueden comer arroz tipo hervido como nosotros cuando estamos así en ese estado? Bueno, la muy clásica es el pollo hervido con el arroz. Pero la zanahoria es mucho más efectiva que el arroz. Y aparte, aparte de nutrientes, el arroz poquito, que aparte son carbohidratos, que son inflamatorios, digamos. Está muy común el darle el arroz, sí, pero, bueno, pero en realidad es mucho más efectivo una sopa de zanahoria, por ejemplo. Y lo que sí no es recomendable es a un balanceado agregarle arroz todos los días. Eso es otro tema, pero ya de paso lo decimos. Claro. Pregunta siguiente. ¿Pasa lo mismo con los gatos? Bueno, los gatos tienen los episodios de, como ellos se achicanan con la lengua, van tragando pelo. Esa es otra conduzca que no tiene nada que ver con los perros. Claro. Ahí, por ese motivo, me hay que confundir, digamos, un bonito de un gato por el tema de los pelos. Pero sí hay que estar atentos que no sea por eso. Bien, bien. Bueno. ¿Tiene que ver el color? Pregunta Javi. ¿Tiene que ver el color? Ah, claro, el vómito, entiendo. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, sí, hay vómitos que son prácticamente debilis. Después está el vómito de que justo comió algo y posterior a lo que comió, es lo que está apuntando, digamos. Sí, es súper variable, pero sobre todo cuando es sostenido. Obviamente, cuando empieza un episodio de vómitos, vamos a ir estando monitoreando todo el tiempo para ver cómo evoluciona. Claro, si nos estamos frente a una enfermedad inflamatoria o algo. Claro. Sí, sí, sí. Y otra cosa que tenemos que leer es el estado de ánimo de ese animal. Pues si está con ningún otro signo asociado, es decir, si está en buen estado, ágil, lo que fuere, no cambió su manera de ser, digamos. Entonces, bueno, ahí estamos hablando de un episodio aislado. Pero si el animalito se echa y duerme y ve, bueno, ahí ya es otra cosa. Bien. Bueno, Carlos, genial, genial, genial. Muchísimas gracias y nos encontramos la semana que viene. Dale, dale. Bueno, abrazo, saludos a todo el equipo. Chau, chau. Chau, chau, chau.